¿Qué es la Fuerza Rural? ¿Qué comandan los hermanos Sierra Santana Las Viagras? Pues delincuentes yo considero que peores que yo No tienen lealtad, no tienen honor Se dedican al robo, al secuestro Arrepentido estoy de haberlos conocido Sé que entre más hable de ellos, más me los hechos de enemigos Pero toda la gente de Apatzingán Con todo respeto siento mucho lo del señor Hipólito Y lo del americano y todo lo que está sucediendo No sé quién estará tramando todo esto Pero yo lo único que les digo, señores Es que debemos de actuar con conciencia Y pacificar las cosas en Michoacán Pero estos muchachos, los Sierra Santana, señores Vi unas declaraciones por ahí que están haciendo Que dicen que me apoyan al señor Hipólito Que para mí es una vil mentira Esos no apoyan, ahora sí que ni a su madre Esos muchachos que dicen que el ejército mexicano recibió un millón de dólares por soltarme Lo digo así honestamente, claramente No tengo tratos ni con el ejército Ni con la marina, ni con la gendarmería Ni con la policía federal, ni con la DEA Ni con ninguna de las corporaciones que andan atrás de mí Lo que yo sé es que me tengo que cuidar de ellas Porque ni me van a dar la madre, me van a chingar Así es que todo eso que están argumentando estos señores Sierra Santana, las viagras Que son de lo más corriente que puede haber Son completamente mentiras No se crean pueblo de Apatzingán Hagan su trabajo La gente, impónganse Que haya estado de derecho Que se les respete sus garantías y todo Yo no voy a andar por ahí Ni pienso ir Únicamente quiero aclarar ciertas situaciones Yo, si los señores Sierra Santana, las viagras Quieren algo en lo pasado conmigo Pues que me busquen Que me busquen Que les busquen por donde quieran Pero así que todos ustedes sepan Que son los peores delincuentes que he conocido Todos completamente los hermanos Ese Nicolás, el gordito ese Vato tan farsante Ustedes han escuchado los audios, las grabaciones Todo lo que ha habido Y vean en cuantas contradicciones caen Yo también me he contradicho mucho Y he pedido disculpas Y arrepentido estoy De haber estado al frente de ese grupo Porque como les dije No había de otra Yo sé que el gobierno federal Todas las instituciones del gobierno federal Es obligación andar atrás de mí Pues adelante señores Tienen que buscarme Tienen que Tienen que hacer su trabajo Pero sí señores Con todo respeto Para toda la gente de Tierra Caliente De Michoacán y de México Es una falsedad Los de Lucía de Santana Que van a apoyar al señor Hipólito Ni que nada No hay en qué hacer los vatos Porque eso sí Están un poquito peor que yo Completamente identificados Los tiene todos ellos el gobierno Y ubicarles Que los detengan en el momento que quieran Están a la mano Hicieron trato Se aliaron Con la gente de Nazario Moreno González Con el gallito El primo hermano de Nazario ¿Cómo ven ustedes? Yo lo digo por todas esas personas De Urapan Que fueron afectadas Y no nada más de Urapan De todo Michoacán Y que creían Y que andaban en contra De las chingaderas que hacía Nazario Moreno González el loco Y que sí Que todas las putas mamadas Era su sobrinito El gallo Creo que se llama Homero Homero Porque hasta es que nunca preguntaba Los nombres de ellos Y este Ahora resulta que las viagras Andan asociados Con el gallo Para poderme chingar Oh Yo lo siento por tantos muchachos Tanta gente de Urapan Que creyeron En unos buenos autodefensas Y ahora resulta que las viagras Los traicionaron Y andan aliados con ellos Yo para todos los muchachos Y discúmprenme por los apodos Que andan con el gallito Ciervo Rafa Rafa Ciervo Matraca Mariachi Don José Creo Gavilán El del South Troy del Churumuco Tantos muchachos Metro Paquito Todos completamente Troyano El paisano Todos Si ustedes saben trabajar muchachos Y saben trabajar De la manera de ganar dinero De otra forma Sin robar Sin secuestrar Sin extorsionar Todos ustedes En todas las reuniones Me decían Que ya estaban hasta la chingada De aguantar a estos cabrones Y ustedes veían que yo no podía hacer muchas cosas Porque estaba cabrón Ahora que está la oportunidad De que estén libres Y solos Por su cuenta Trabajando Que tienen que andarle Siguiendo una lacra Para seguir robando Y secuestrando Y haciendo chingaderas En Michoacá Y me estoy refiriendo Al gallo Si que me lo he hecho Más de mi amigo No me importa Ojalá Y fueran Él solo O fueran solo Las viejas Y pues Ay Dios dirá No tengo más que decirles Para todos Los que eran Caballeros templarios Y que estaban Antes con nosotros Tienen la oportunidad De ya hacer su vida Solo y aparte Y quitarse problemas Y trabajar con más cuidado Déjense de pinches grupos Que delincuencia organizada Que de organizada No tiene nada Bandidad Un puro robo Un secuestro Yo por pendejo Por haberlos comandado Y haber sido el jefe De todos Pero ustedes bien lo saben Que nunca hice Una pinche puta mamá De esas Y que siempre me he dedicado A ser narco Claro que le tenía que decir Que no era narco Y que este con otro Porque estaba cabrón Y todos recibieron Los órdenes Nomás todos recuerden Y ustedes también Pinches viagritas jotos Nomás recuerden Lo que me decían Me arrepiento De haberlos protegido Y de haberles dado la mano Pero bueno Ya pasaron las cosas No tengo más que decirles Primeramente Dios Es el último audio Que saco Y no vuelvo a sacar Ningún audio Y no por miedo Ni porque me van a ganar Me van a matar Porque esto Yo tengo que tomar Mis medidas Y tengo que hacer Mi nadito Y cuidarme Dios los bendiga a todos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.